Y la tenemos a la doctora Gabriela Neyme, concejal del justicialismo, que va a conversar con nosotros. Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Liliana. ¿Cómo estás? Bueno, la pregunta sería doble. Estábamos un poco preocupados. ¿Cómo estás de salud para empezar? ¿No? ¿Te estás recuperando? Claro. ¿Estamos recuperando? No, primero, bueno, creímos que podía ser COVID, no fue COVID, después el médico por los síntomas pensó que era un dengue, era casi una certeza que era un dengue, pero los análisis también dieron negativo, así que estamos haciendo todo un chequeo general porque más se cree en un cuadro de estrés, ¿no? Por ahí uno bajó un poco los decibeles que veníamos en esa vorágine de lucha y, bueno, afloraron todas estas cuestiones. Pero bien, recuperándonos y con muchas ganas de seguir, ¿no? Bueno, eso es importante, por ahí el cuerpo dice basta, no va más darle su tiempito y recuperarse, ¿no? Aún así, estuvieron con muchas actividades, muchas novedades también. Nos preguntamos en principio cuál es tu punto de vista sobre este nuevo eje, al menos hasta el 30 de abril, con estas nuevas medidas que se dieron en todo el país, para lugares en las que, bueno, tenemos una circulación bastante alta del virus, ¿no? Tal es el caso de Formosa y Clorinda. ¿Qué tal viste las medidas? Sí, a mí, en general, las nuevas medidas me parece muy coherente el último decreto nacional, salvo este horario de las 23, que por qué son las 23 y no las 24, por ejemplo, para los gastronómicos, que para los gastronómicos es una hora importante y evitaría que la gente se aglomere entre las 20 y las 23, o 22, 30, que es cuando se sirve en el último menú, y no un poquito más que haría que el público o la clientela de los gastronómicos no se agolpe y se amucha. Así que hay como cuestiones que pareciera que no tienen un rigor científico, ¿no? Pero en su mayoría creo que hoy la pelota está del lado del ciudadano, hoy tiene que estar más que nunca la responsabilidad individual y social, de la que hablamos siempre, Lili, digo, nadie va a suplantar por mí la higiene, el uso del barbijo, la distancia. Vos fijate que todo este tiempo, cuando floraron los casos en Formosa, el oficialismo intentó de una manera muy evidente, brusca y hasta ofensiva a la gente, querer culpar a la oposición y a las manifestaciones. Y vos te podés hacer un conteo de la gente que fuera afectada en los primeros días con la manifestación, manifestación no venían de la manifestación, había mucho del poder ejecutivo, administrativo, de los canales de comunicación oficial. Digo, sin estematizar a quienes se contagian, que es algo a lo que nosotros siempre estamos en contra, no es, no ha sido la marcha ni el reclamo de los derechos, el foco de los contagios. Es una pandemia y entra por donde vos menos te imagines, ¿no? Claro. Y en ese contexto, ¿no? La gente hoy, digo, porque ustedes tienen no solamente mucho contacto a través de redes sociales, sino también en territorio, ¿no? Están muy activos con tu equipo. La comunidad está haciendo caso, digo, más teniendo en cuenta los informes de las últimas semanas. ¿Estamos a la altura del desafío de cuidarnos, digo, y respetar todo? ¿O nos falta un poquito todavía? ¿Sabes qué? Yo creo que nos falta, y es culpa, yo creo que hay una gran responsabilidad del Estado, donde encerró en un año donde no habría que haber encerrado, donde se abusó del poder durante un año, y la gente descree mucho, Lili. La gente descree mucho, hay mucho descreimiento en los PCR, en los resultados. Ya te dé positivo, descreen, te da negativo, descrees, porque la verdad que ha habido casos donde primero te ponen negativo, después te ponen que sos falso positivo o positivo. Entonces, se juega mucho con lo emocional de los vecinos, se jugó mucho, y creo que eso nos juega en contra a nivel social. Yo creo, y me da la sensación de que hay un gran número de vecinos que toma conciencia de lo que está pasando, y hay otros que no creen en nada. Gabriela, no sé si te parece oportuno darle un espacio dentro de lo que sería tu vida cotidiana, en el responder a la cantidad de carteles, afiches y también propaganda que se está haciendo, donde se te vincula directamente con tu equipo de trabajo, también con otros referentes de la UCR, pero ellos hablarán por su parte, ¿no? Con las muertes que se están dando de un tiempo a esta parte, con la cantidad bastante pronunciada de casos que tenemos, cada vez más que se están dando, y bueno, el hecho de decir, Gabriela Nema asesina prácticamente, ¿no? Bueno, ¿te parece viable responder directamente no le prestas atención? ¿Cómo afectó o no afectó esto tu actividad? No le presto atención, me parece que habla de quien los hace, que es claramente una maniobra donde a mí, que soy del justicialismo disidente, me quieren pegar a Cambiemos, como que yo soy el rostro de Cambiemos, y yo no soy el rostro de Cambiemos, yo soy el rostro del nuevo país, de un peronismo disidente, de un peronismo que levanta la bandera de la justicia social, querer, como te dije antes, responsabilizar a la oposición por la lucha que hemos dado, por los derechos, meter en esos panfletos a los gastronómicos, que han sido los primeros en ponerse de pie, en decidir dar la lucha, de ejercer esta lucha que no estamos acostumbrados, los formoseños ni los argentinos, decir, voy a reclamar, estando en estado de alerta, trabajando, parece una modalidad como muy rara para nuestra cultura, y eso hicieron los gastronómicos, y vincularlos con nosotros, que más, me da la sensación, porque ayer leí algunos portales que a más de uno le van a generar las ganas de participar, porque tanto que los incitan, y bienvenido sea, bienvenido sea que al mundo de la política pueda ingresar más gente de laburo, más gente que sabe lo que es ganarse el peso día a día, que sabe que nadie le regala nada, porque creo que ahí va a estar la verdadera transformación, digo, buscar que nazca de la gente de laburo esta necesidad de involucrarse con su ciudad, con su provincia, para generar mejores condiciones para todos, ¿no? Claro. Y bueno, digo, la última pregunta de nuestra parte, al menos, Gabriela, a ver que nos quieras comentar algo, ¿se ha aprobado recientemente o se dio lugar a una ordenancia que, de una u otra forma, posibilita una inversión bastante importante en lo que sería nuestra costanera, con un espacio en el cual, bueno, se va a dar fuente de trabajo, decían a 10 formoseños, 10 familias de formosa, ¿no? Cuestionado en este caso por el bloque de la Unión Cívica Radical, ¿te pareció que estas conjeturas que se dieron a través justamente de los medios de comunicación en el recinto se ajustaban a un criterio equilibrado o faltó un poco más de madurez política? No, yo creo, sin duda, que faltó madurez política, que falta esto de buscar, cuando es de un color o de otro, la negativa por la negativa mismo. En comisión, el bloque de la UCR, si era por cuatro años la concesión, estaban de acuerdo y ahí no estaba, no tenían en mira las supuestas irregularidades, que como yo digo, y lo aclaré ese día al dar mi voto, y lo digo en las notas que me han hecho, una cosa es la irregularidad administrativa, que no compete a lo que legislamos nosotros, sino para eso hay autoridades administrativas, y otra cosa es evaluar si estamos de acuerdo con que se invierta o no fondo privado para dar fuentes de trabajo. En ese marco, yo acompañé y voté después, con lo que tiene que ver con la irregularidad administrativa, digo, ¿qué hicieron aparte de quejarse? Porque yo he presentado un proyecto de comunicación pidiendo la interpelación de la directora de obra privada para que dé explicaciones, si por qué se avanzó en la obra, todas esas conjeturas que se han hecho, haciendo conjeturas de que es porque es amigo, porque es conocido, digo, en Formosa los conocemos todos, y es por eso no vamos a poder darle el contrato de concesión ni de comodato a casi ninguna persona, porque la mayoría son conocidas, si no hay de un concejal es de otro o del cuerpo, entonces jugar con esas chicanas en un momento tan delicado donde los jóvenes eligen irse de Formosa y este joven eligió invertir acá en Formosa, me parece que necesita de todos los actores mucha madurez política, y esto no quiere decir, Lili, que yo me vuelvo al espacio del childismo como salieron a decir, o que tengo falta de ética, digo, así como no acompañé al oficialismo el proyecto que le daba a las facultades a Di Martino para comprar maquinarias a favor del Ejecutivo Municipal, porque no era clara la ordenanza, en eso me pareció que acompañar una inversión privada hace a mi discurso político que siempre digo que para sacar a Formosa adelante necesitamos más inversiones privadas y más fuente de trabajo genuino, que no tenga que ver con el trabajo estatal. Bueno, Gabriela, muchas gracias, nos quedó claro tu punto de vista, les preguntamos a todos, cada uno nos explica qué fue lo que vio cuando aconteció todo esto, y si me dejas aportarte algo humildemente, nosotros que también estamos como ustedes en la calle, conversando con la gente, hay como una especie de microclima a veces del que es muy difícil que la dirigencia política partidaria se escape, por ahí en la agenda del ciudadano común no sé si está el hecho de que si sos gildista, si sos justicialista, radical, de puntos por el cambio, hay tantas fracciones hoy porque uno se marea, si la solución viene y llega para todos y se avanza, como ser generando 10 fuentes de trabajo, no tendría que ser tan cuestionado, así que digo un aporte sencillo, la gente lo que quiere es soluciones, se entiende que por ahí en el fragor de la lucha uno se siente con ganas de mencionar, pero digo más allá de eso, por ahí no sé si estoy por ahí en agenda cotidiana diríamos de la gente entrar, porque falta mucho todavía para las elecciones y quieren soluciones, el que no puede trabajar quiere salir a hacerlo, el que le dicen hasta las 11 nomás, después se requiere quedarse más y se ve mucha impotencia, y aparte no podemos negar también todos los días de un tiempo a esta parte, fallecidos, también la angustia de decir si no me hago caso y genero que otra persona sufra por mi inconducta, es complicado, pero bueno, que Dios nos ayude. Totalmente, Lili, comparto con vos en todo lo que decís, la gente está cansada incluso de los políticos, yo hice esa aclaración, porque bueno, muchos de los que salieron a criticarme me quisieron colocar en esa vereda, quise aclarar esa vereda, porque se acompaña al oficialismo uno oficialista y digo, ese es el desafío del político, poder acompañar cuestiones que aunque vengan del oficialismo y uno esté dentro del rol de oposición, pueda sumar para el beneficio de la gente. Aparte, Gabriela, hay un hecho de que uno camina hoy por hoy de la ciudad, también de, ya diríamos, varias semanas, se encuentra con un montón de papelería, que uno vaya a saber cuánto está saliendo, quién lo está haciendo, con cuestiones que no sé si a la gente le importa, yo digo, cualquier persona en su sano juicio, con un poco de conciencia, no quiere que otro muera. Yo ahí, diciendo con vos, creo que a la gente le importa ese mal gasto de los recursos, porque tenemos solo 77 respiradores, ahora dicen que 80, pero claro que le molesta ver esa folletería, esos afiches, esas pintadas, que después eso se traduce en inundación cuando tenemos lluvia grande, porque todo eso va a la alcantarilla, todo eso va, y aparte, de por qué no ir a los recursos, ya sea de salud, que nos está faltando muchísimo, como a la gente que no tiene para comer, ¿no? Tal cual. Gabriela, muchas gracias por este tiempito que nos diste, y bueno, que como vos siempre sabemos que sos una persona de oración, te deseamos mucha fuerza y que te recuperes con tu salud. Gracias, Lili, que tengas buen día. Lili, que tengas buen día.